Porque somos seres integrales, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, pero somos un espíritu y a través de ese espíritu estos elementos nos dan una noción de nuestro entorno pero no podemos caer únicamente a la evaluación por los sentidos Bendiciones a todos ustedes, ¿cómo están de aquel lado? Nosotros, por fe perfectamente bien, dándoles la bienvenida a estas nuevas palabras al corazón Preciosa mujer de Dios, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bendecido Gracias a Dios, ¿ustedes cómo se encuentran? Espero que muy bien, espero que llenos de ánimo y espero que estén listos para recibir estas palabras al corazón Gracias por estar en sintonía de ellas a través de Génesis Televisión Gracias por estar escuchándonos a través de Génesis Radio Cualquiera que sea las alternativas, por medio de las plataformas virtuales, digitales por medio de Alphabox, por medio de Roku, por medio de su computadora, de su celular ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hay varias aplicaciones, ¿verdad? Una que me gusta es la de TV México, TV Mexicana Bueno, hay tantas aplicaciones y tantas opciones ya que es imposible que usted no reciba la buena palabra de Dios en estos tiempos que demandan un nutriente espiritual rico Lleno de la palabra para darnos fortaleza y vida abundante, mi amor Amén Si hay alimento, que parece que es alimento, pero no nos nutre Hay cosas que son ricas Hay como a veces veo a mis hijos como se preparan esas frituras Si les ponen limón y chamoy Entonces digo, no comas eso, pero dame una probadita Pero no se compara con comer la fruta, la verdura, la comida, ¿verdad? Que es nutritiva y así La palabra también dice, hablando la analogía de la palabra que puede ser como lechita también, algo suavecito Pero también puede ser ya como alimento sólido Palabra que nutre nuestras almas, ¿verdad? Nuestro espíritu que nos llena y que nos da la fuerza para levantarnos y para seguir adelante y para vivir esta vida que requiere realmente que estemos llenos de fe y de buena palabra Y esta palabra proviene de parte del Señor y está escrita y dispuesta para todos y cada uno de nosotros Pero es importante que regresemos a los principios a la raíz del fundamento para lo cual el Señor la dejó Si vamos al Evangelio de Juan capítulo 9 Versos 1, ¿qué te parece? Hasta el 7 Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él ¿Es necesario hacer las obras del que me envió? Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado Fue entonces y se lavó y regresó viendo Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es Y otros, a él se parece Y él decía, yo soy ¡Qué buena porción del Evangelio de Juan! ¡Qué buen nutriente de la Palabra Poderosa de Dios! Y qué oportunidad tenemos que al reflexionar el día de hoy en esta porción de la Escritura podamos encontrar verdaderamente un alimento sólido que cambie nuestra vida Tu estómago no está comiendo plátano Ah, hace rato me comí un platanito No está comiendo manzanas No está comiendo un pedazo de carne O tu estómago no distingue muy bien si fue picadillo o fue cochinita pibil O si fue ensalada con aderezo ranch o si fue un plato de frutas ¿Sabes lo que distingue tu estómago? Es el extraer todos los nutrientes de tu alimento Y los micronutrientes Y los micronutrientes Hagamos un infocomercial Este micronutriente es el torrente que empieza a fluir en todo tu organismo en todo tu sistema inmunológico tu sangre y empieza a dar fortaleza salud, bienestar a todo tu organismo Así es El desecho, pues ya sabemos dice la palabra pues ese va a la letrina Jesús mismo lo dice No es lo que contamina al hombre lo que sale sino lo que entra Y el aspecto de este desecho pues ya es lo que quedó de la fibra Pero el nutriente Ahí el estómago que le llaman el segundo cerebro tiene un montón de terminaciones nerviosas y empieza a hacer su labor Y ahí está Ah Detecto cantidades de potasio De hierro Manganeso Calcio ¿Qué más? Ayúdame Vitamina C Vitamina D Vitamina D Aquí está Y empieza a extraer todo para que el organismo viva conforme al calcio al hierro al magnesio Todo está ahí en el alimento Lástima que ahora están tan procesados ¿Verdad? Y ya están tan devaluados Sí Que no tienen esta riqueza de hasta las vacas ya no te dan el filete así como para clavar el diente en salud ¿No? Bueno Tengo hambre tal vez El punto es de que ¿Por qué el estómago funciona así? ¿Por qué Dios generó nuestro organismo en esta operación digestiva para mantenernos con vida? Desde el hidrógeno y el oxígeno todo lo que tú estás consumiendo es porque el hombre ha sido sacado de la tierra El primer hombre fue creado de la tierra De ahí el Señor lo creó y es lo que dice el libro de Génesis y del barro de la tierra formó el cuerpo del primer hombre y ahí viene toda nuestra evidencia del padre Adán generando una nueva multiplicación de seres humanos de seres humanos que tienen ese origen la tierra el nutriente ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está el manganeso? ¿Dónde está el magnesio? ¿Dónde está el zinc? ¿Dónde está el zinc? Son los minerales Entonces nosotros tenemos que consumir el alimento para nuestro cuerpo según la naturaleza con el cual fue creado Tu cuerpo necesita esos micronutrientes pero no solamente tú eres un pedazo de carne algunos sí pero tú no eres solamente hay un cuerpo que anda caminando como zombie no tú eres un espíritu y el espíritu necesita el mismo valor nutricional para fortalecer esa área y tu alma necesita necesita el mismo nivel de alimento sano para poder vivir una vida integralmente en plenitud Claro y a veces nos podemos preguntar ¿Cuál es la diferencia del alimento que necesito para mi alma o para mi espíritu? Bueno para tu alma pueden ser ¿Dónde están las emociones? tus pensamientos tus recuerdos pues tu voluntad las decisiones que tomas pero ahí es donde tu imaginación especialmente las emociones ¿verdad? El alimento para el alma está guiada por los sentidos y ahí vienen tantas cosas que tú percibes hermosas paisajes pintura música cada producción musical tan hermosa que te lleva a un éxtasis en cuanto al descanso a la conexión de aquello que estás escuchando ¿verdad? Estaba viendo un programa junto contigo ayer de un documental que hacen en esa empresa que hace las descargas de videos y este documental hablaba del efecto que la música ocasionaba en el vino en una parte de Canadá donde estaban ellos teniendo una cava muy especial pero estaban todo el tiempo tocando música y el proyecto del negocio de de estas personas era invitar constantemente a grabar producciones musicales a diferentes grupos gratuitos no cobraban nada porque lo que ellos querían es que el vino que ellos estaban teniendo en sus barricas estuviera siendo impactado por las ondas sonoras que se estaban generando en la música y decían y si es música de vida pues mucho mejor si es música bonita pues mucho mejor porque ellos descubrieron ahí hicieron la prueba ¿no? de cómo se estaban organizando las moléculas del líquido conforme las vibraciones de las ondas sonoras que percibía hay un estudio allá y hay un estudio así parecido del agua también ¿verdad? del agua pero si si yo lo que he conocido aprendido es que la música tiene la capacidad de pasar a tu subconsciente aún sin pasar por tu consciente por eso lo importante de aún bueno hablando que nos vamos a desviar del tema pero aún cuando nosotros escuchamos música por decir música cantada que sea música que sea de bendición a tu vida que sea nosotros recomendamos como cristianos escuchar alabanzas y escuchar música que te que te haga sentir un buen ánimo feliz bien contento porque aún hay música aunque tiene una letra aún alguna música cristiana cristiana tiene música y letras que te te causan depresión en lugar de causarte algo así como que ay me sentí muy bien cuando la escuché y la la escuchas y te pones triste y hay música secular que la escuchas y te pones triste y hay música que yo siento eso me da hasta me siento melancólica me siento no quiero escuchar eso yo quiero escuchar algo que me haga sentir contenta que me haga sentir feliz y sobre todo con la música que alaba a Dios te va a hacer sentir esa bendición que va a tu alma entonces el nutriente que tu alma necesita está a través de las emociones teniendo los reguladores para que tú puedas percibir la hermosura de la vida y tomar buenas decisiones porque perdón es que no no terminé en cuanto al que el mensaje que puede tener la música puede ir directo hasta tu interior y lograr que hagas cosas que tú no quieres esa música de ahora que se ha estudiado verdad y se sabe este comprobado que tiene mensajes subliminales que aún te invitan a hacer cosas negativas para ti mismo ya no son tan subliminales subliminales fueron en los ochetas cuando estábamos apenas descubriendo el sonido 103 pero ahora son directas ahora son letras de nombre las escuchas y dices este no sé si vomito aquí o me voy al baño entonces necesitamos nosotros cuidar por la salud mental por la salud de nuestras emociones por la salud de nuestra alma de nuestro espíritu cuidar lo que nosotros estamos no solamente escuchando de noticias la música que estamos escuchando lo que vemos que penetra y a veces no nos pide permiso nuestro entendimiento y se va directo hemos estado llegando a una conclusión en cuanto a esta porción del pensamiento sobre lo que es el romanticismo lo que es una persona romántica verdad una persona sensible una persona sentimental y cuando escuchamos es que es un sentimental pues pensamos en que es una persona que se deprime que se pone triste que cualquier cosita ahí le va a afectar o que anda suspirando escribiendo poesía es la persona que se regula solamente por sus sentimientos porque esta condición de estar solamente por lo que veo por lo que oigo por lo que huelo por lo que palco a fin de cuentas los sentidos teniendo la regulación de nuestra escala o norma de vida pues es altamente inconstante peligroso y altamente llevado a un riesgo si solamente me dejo llevar por lo que veo porque lo que veo me puede estar incitando al mal lo que oigo puede estar incitándome al mal y convenciéndome como tú dices de tomar acciones físicas palpables materiales al respecto entonces no podemos vivir por sentimientos si aún yo he escuchado testimonios de personas que dicen es que fui a la iglesia y no siento nada no siento nada pues es que no estamos hablando de sentimientos estamos hablando que te está ministrando tu espíritu verdad y muchas veces la palabra la tienes que recibir por fe no porque siente no sentí bonito ah no sentí bonito entonces la palabra no hizo lo que tenía no llegó a donde tenía que llegar porque la palabra que tiene que ser transformadora verdad nos transforma nos ayuda a caminar conforme a la voluntad de Dios a veces nos sentimos ay sentí bien bonito cuando Dios me dijo que que dejara mi casa de Guadalajara y me fuera a vivir a otro lugar sentí bonito no o sea hay cosas que no puede ser que nos sientas verdad pero tiene que venir la obediencia tiene que venir la fe tiene que venir el creer tiene que y después después a veces hay personas que pueden decir pues recibí a Jesús pero no no sentí no sentí nada no es que no es por el sentimiento aunque el Señor permite muchas veces es involucrado que podamos sentir su presencia aún físicamente porque somos seres integrales tenemos un alma este tenemos un cuerpo pero somos un espíritu y a través de ese espíritu estos elementos nos dan una noción de nuestro entorno pero no podemos caer únicamente a la evaluación por los sentidos en la antigüedad era lo que se creía y cuando veían a esa persona ciega decían pues quién fue el que pecó mírame cómo está este hombre su situación es completamente miserable quién habrá pecado este o sus papás para que este era un juicio únicamente claro querían una respuesta por lo que estaban viendo sensorial por lo que se veía pero Jesús dice ni este ni sus padres cometieron el pecado sino él está así para que se manifieste la vida plena la gloria de Dios el reino de los cielos en esta tierra para que lo espiritual pueda vencer sobre lo natural y aquí viene una combinación poderosísima dice la escritura en el verso 6 Juan 9 6 te lo leo si por favor dicho esto escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo todo lo que es nacido de Dios vence el mundo y el poder de la palabra de la boca de Dios Apocalipsis menciona porción que el adversario eterno de Dios será destruido por el poder de la boca de la espada que sale de la boca del cordero de la boca de Jesucristo todo lo que sale de la boca de Dios es para nuestra bendición para nuestra transformación para nuestra victoria así como ahora estamos viviendo tiempos donde dicen el distanciamiento porque una gotita una expresión microscópica de saliva que pueda alcanzarte va a contaminar tu ser imagínate una gotita de la saliva de Jesús del Espíritu Santo de Dios mismo no va a contaminar va a transformar toda tu existencia si es que por la fe tú la recibes no estamos hablando sino de una mera ilustración de un mero aspecto de una imagen para que tú puedas capturar lo que está sucediendo aquí la propia saliva lo que sale de la palabra de la boca del Cordero de Dios del Hijo de Dios lo que sale de todo su ser su ADN todo lo que la saliva en pureza en todo lo que viene a representar el Hijo de Dios mezclado con aquello con lo cual el hombre fue hecho la tierra el lodo regresó a fabricar los ojos de aquel modelo similar que en Génesis Dios había implementado para qué pues para que con las propias manos con la propia confesión estuviese generándose un ser viviente ahora Jesucristo dice ah bueno si papá lo hizo en Génesis pues funciona y vuelve él a ser este modelo y agarra con el lodo a ver qué parte eran los ojitos no hombre con los ojos tuyos necesitaría una carretilla del cuatro ojos más lindos que bendición la oportunidad es que nosotros tenemos que regresar a los nutrientes originales de la palabra a una posición de entender que fuimos hechos primeramente espíritu y que el espíritu es eterno y que necesitamos estos nutrientes que salen de la boca de Jesús para mezclándose con lo que nosotros somos podamos ver el resultado de ver la gloria de Dios en esta tierra si y pedirle al Señor verdad que quite esa ceguera espiritual esa sordera que nos impide escuchar su voz eso que nos impide percibir su presencia que tenemos que pedirle verdad que abra nuestros sentidos espirituales porque así como tenemos el sentido espiritual del sentido físico verdad de la vista de la audición de el olfato también en el en el espíritu verdad tenemos que pedirle al Señor que nos abra nuestros sentidos para poder percibir las cosas espirituales es necesario Jesús lo dice es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura estamos teniendo tiempos donde la oscuridad va alcanzando proporciones cada vez mayores y mayores y mayores violencia degradación moral condiciones de fallas en las legislaciones maldad contaminaciones pecado tantas cosas están multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose como queriendo estar apagando la poca o mucha luz que exista en este tiempo pero tú y yo podemos hacer la diferencia si permitimos que lo salido de Dios venga a nutrir nuestro ser que tal vez solamente es tierra que tal vez solamente es lodo que tal vez está limitado y tú crees yo que voy a hacer con esta debilidad yo que voy a hacer con esta imposibilidad bueno pues la oportunidad ahora de estar teniendo esta palabra y esta expresión que sale tal vez de nuestras bocas en este momento pero a través solamente de prestárselas a Dios para que Él sea el que esté hablando directamente a tu espíritu te va a dar la oportunidad de contrarrestar toda esta maldad y toda esta oscuridad que se está dando y si puedes tú transformar tu vida en lo individual empiezas a ser una luminaria en un mundo que cada vez está necesitando modelos de estilo de vida como el tuyo así es es el tipo donde tú te sientes personalmente ay es que no puedo ir a la iglesia ay es que ahora solamente todo es por internet ay es que nos prohíben pues con mayor razón no tienes argumento alguno a través de este podcast a través del programa de televisión a través de las conferencias no hay pretextos en lo absoluto dice la escritura y lo leímos claramente que es necesario que Jesús haga las obras que le fueron enviadas a hacer por el padre pero también dice que no fue el pecado ni de aquel que estaba invidente ni el de sus padres lo que estaba afectando la situación de esa persona sino él estaba así para que las obras de Dios se manifestaran en él tú puedes estar viviendo un tiempo de dificultad puedes estar viviendo un tiempo de enfermedad un tiempo de ceguera espiritual de sordera espiritual de sufrimiento de quebranto de adversidad pero no estás viviéndolo porque Dios quiere tenerte en tormento castigándote o lastimándote no tú tal vez estás así para que las obras de Dios se manifiesten en ti a través de la fe permite a Jesucristo entrar a tu vida y cómo es eso pues a través de una confesión empiezas por el arrepentimiento sabiendo que tú simplemente eres polvo eres eres una persona lodo mezclado y limitado y quebradizo es el tiempo donde tú te arrepientes es el tiempo donde tú le dices a Jesucristo que quieres entregar todo tu corazón tu vida a él haz esta oración que mi esposa va a estar confesando lentamente para que tú la puedas repetir bueno y si está usted convencido de que Jesús es el hijo de Dios y que él entregó su vida en la cruz por nosotros y que su sangre fue derramada para nuestra salvación solamente dígaselo así y si ahí donde está usted dígale Señor Jesús yo creo en ti creo que tú diste tu vida por mí en la cruz sé que he pecado me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones recibo tu perdón y abro mi corazón la puerta de mi corazón y te pido que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador te recibo como mi único y suficiente Salvador envía tu Espíritu Santo a mi vida y te doy gracias porque mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida amén si usted hizo esta oración pues te felicitamos te felicitamos porque es una decisión donde la gloria de Dios se va a manifestar completamente en tu vida por fe lo estamos viendo por fe estamos ya visualizando lo que va va a ocurrir de tu existencia y esperamos que puedas retroalimentarnos ya sea escribiéndonos las notas a través de la página web a través del chat a través del facebook a través de cualquier medio que tengas para comunicarnos lo que Jesús hizo en tu vida mientras todo eso sucede nosotros te esperaremos para el siguiente de la serie en otras palabras al corazón Dios los bendiga gracias por ver este capítulo te invitamos a darle clic y suscribirte activar las notificaciones y aquí tenemos algunas sugerencias de vídeo y compártelo con tus amigos ¡Gracias!